La primera... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Hola... Ok, lo vas a suponer que está hablando. Hay una marca donde está la primera pieza del artefacto. Ok. Ok, estoy cayendo. Creo que hay adelante, supongo. Hay un loot, ¿no? Es mi hijo de p... Muévete, muévete. Llevo por el clomentar 7 minutos. Hola, mira, 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 ¿qué es esto? Oh, la madre, es como un tigre muerto. Bueno, no sé qué era. ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Ayuda! Eh, de esos meros, de esos meros. ¡Hola, hola, hola! ¡A huevo, te dan balas! Ah, qué buen pedo. No mames, ¿cómo eran los dinosaurios de curiosos? Ok. ¡Ah, huevo, wey! Animales que sueltan... No mames, wey, los projimos somos nosotros, wey. Ok, cálmense, un vergo. No, quiero todo, quiero todo. ¡A la verga, con la P20 bien armada! Sí, está, está potente, está potente. Ese sí. Y un mochila azul, mochila azul. ¡Ahí hay otro llevado, otro patrón! ¡A la verga, uno verde! ¡Hola, verga, sí me sacó un pedo! Cuarto. ¡Uy, la mierda, boy! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ven, decoy, ve por el decoy, ve por el decoy! ¡Ven! 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 ¡A ver, aquí está el...! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Aquí va la pieza, creo! ¡Ajá! ¿Y aquí qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alguien la puso, creo! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Oh, nice! ¡Los vienden! ¡Ok, llegan más! ¡Llegan! ¡A la verga! ¡Son como los de Renan, esa madre! ¡Varga, neta! ¡Qué miedo! ¡Varga! Ok, vienen. ¡Varga, verga, verga! ¡Varga! ¡Atrás, ve! ¡Pap, pap, pap! Ok, vienen por acá. ¡Ah, mira! ¡Ire a la nave de evacuación! ¡Escapa! ¡Ay, verga! ¡Ah, te asustaste, eh, putita! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Y la nave qué? Creo que tenemos que subir. ¡Hay que traer, hay que traer, hay que traer! ¡Venganse para arriba! ¡Venganse para arriba! ¡Venganse para arriba! ¡Oh, el tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡Corre, dead! ¡Sí, sí, hay tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡Me están dejando con los monstruos! ¡Uy, verde! Ok. ¡Nice! ¡E, súbense! ¡Faltas dead! ¡Ah, huevo, el ded! ¡Ah, huevo, el ded! ¡Tíralos, tíralos, tíralos, tíralos! ¡Tíralos, tíralos, tíralos! ¡Vienen, ded! ¡Hecho! ¡Eh, nuestra primera victoria en Apex! ¡Wow! ¡No, mames! ¿Para qué le pudo esa skin? ¡Está bien cubulera! ¡Está bien peor! ¡Qué pedo! ¡Es una pasta de dientes! ¡Oye! ¡Hola! ¡Eh, hola! ¿Qué pasó? Soy una mujer independiente. ¿Y? ¡No vale verga, puñetón! ¡No vale verga! ¡No vale verga! ¡Todo pendejo! ¡Todo pendejo! ¡Oye! Me está gustando mucho esta serie de Apex sin Juan. ¡No! La verdad está muy divertida. ¡Pinche mamón, güey! ¡Qué bato mierda! ¡No! ¡Está buena! ¡Está buena! ¿Qué tiene la culpa el que no le corra el juego gratis? ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! Ok, veo muchas cosas moradas. Por forma no las agarren. Por respeto. ¿Nos vamos? ¿Si quieren? Sí, si quieren. ¿Se quieren ir en el portal otra vez? ¿Se quieren ir en el portal otra vez? ¡Nos podemos ir en el portal! ¡Nos saca volando! ¡No, pero aquí enfrente hay loot! ¡Aquí enfrente hay loot! ¡Aquí enfrente hay loot! Ok, culito. Allá atrás había un chingo, güey. Güey, tengo ganas de un beso. ¿Mio? No. Ah, chingo tu madre, pues. ¡Mío beso! ¡Mío beso! ¡Mío beso! ¡Mío beso! ¡Mío beso! ¡Mío besito! No, ustedes no. Pichotos. Eh, que hay... Paldanacas. Somos amigos al final de cuentas. Bueno, primero para poder tener un beso necesito a alguien que me dé un beso. Hola. ¿Yo? ¿Cómo se apuntan, pinches? ¿Qué tiene, güey? Dilo, dilo, dilo. No se te va a caer la verga, puñetón. No, pero... O sea, simplemente no quiero, haz de cuenta eso, ¿no? ¿Por? O sea, eres homofóbico. No, no me... O sea, literalmente no me gustas. Mochila azul, mochila azul. Tienen un emoji preto para cada vez que quiera besar a Death. Ay, qué bonito. Qué romántico. Wow, son muy ghosts. Hay un Evo Escudo. Te lo regalo, Roberto. Dámelo, dámelo, dámelo. Una. Ni madre es, culito. Gánatelo. Ese va subiendo por daño y kills. Oh, gente, 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 gente. Venga, 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 venga. Me madrearon, me madrearon, me madrearon, me madrearon, me madrearon. ¿Lleas bajó bastante? Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Aquí tengo un portal para escapar tantito. No tan lejos, pero sí. Cuidado, Death. No, 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 no. No luchas, no luchas. A la izquierda, 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 a la izquierda. Sí. ¡Bajado, bajado, bajado! Ahí está, bajado, B. Cuidado, Death. ¿Está acá abajo, está acá abajo? ¿Voy contigo? ¿Voy? Voy con Death, voy con Death. Sí, dale, dale. ¿Lo ves, lo ves? Márcalo. ¡Mierda! Vengan aquí. Voy. No sé cómo más, no le di, wey. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy. Ahí está, ahí está. ¿Alguien arriba, Barca? No se muere. Qué mamada, no le bajé nada. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, sí, fue. Voy, voy, voy. No tengo vida, eh. Se me acabaron las balas. Arriba a ti, arriba a ti, Roberto. Arriba a ti, arriba a ti. Puedes subir el camión, Roberto. Tranqui, tranqui. Está muerto, 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 muerto. Uy, dispara, dispara otra vez. Sí, arriba. ¿Por qué? Sí, sí, dispara. Al no matar, eh. No mames. Hija de puta. Me va a matar, me va. Me va a matar. Me va a matar. Está arriba usted, está arriba usted. Ok. No, no, no. Verga, verga, verga. Roberto, te van. No, Roberto, arriba a ti. Sí, sí, pero es que yo tengo muy poquita vida. Aquí viene uno, aquí viene uno. Está low, te detengo, Roberto. Esa es super low. Es que no tengo nada de herida. No tengo nada de herida. No tengo nada de herida, no tengo nada de herida. No, me va a matar. No mames, no. Uso su puta ulti. No supe cuál puto será cuál. No. Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí. Marca está arriba del ti aquí. Sí, sí, le estoy dando. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. No, gente. Ok, ¿qué necesidad? Ok. ¿Ha muerto? Voy, voy, voy contigo, voy contigo. Está super low, está super low. Dale, puñetazo, puñetazo, puñetazo. No mames, no le dispare ni una. Cágate. Ok. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Ok, voy. Márcalo, márcalo. Lo veo. Ahí los marqué, ahí los marqué. Van por ese lado. O está subiendo en el arnés. O están arriba los tres. O nos marcaron. Arriba, arriba, arriba. Sí. Sí. Oh, le dije a chat. Espérense aquí. No vayan a ellos. No vayan a ellos. No vayan a ellos. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ellos tienen que bajar a huevo por el borde. Sí. Sí. Oh, le bajé un vergo. Nos escanearon, nos escanearon. Barca, nos escanearon ahora nosotros. Oh, aquí, aquí. Aquí, aquí. Lo tengo aquí. Tengo aquí, aquí, aquí. Conmigo, conmigo. Muerto. Muerto uno, muerto uno. Otro arriba, otro arriba, otro arriba. Verga, me bajaron, me bajaron. Me bajaron, me bajaron. Está otro bajísimo arriba, eh. Bajado por los contras. Bajado por los contras. Bajado por los contras. Bajado por los contras. Espérate. Lo bajé. No, wey. Barca, 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 barca. Está nada, está nada, David. Está nada. ¿Dónde está? Por ahí, por ahí, por ahí arriba. Muertos, muertos, muertos. Ok, ya era el último, era el último. Borde, borde, borde. Chinga, vámonos. Dead. Voy, traigo. Corre, 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 corre. Nice, Barca. Eres un nice foto. Gracias, hermano. Gracias, gracias. La verdad es que muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Oh, ahí veo gente, eh. Ok. Uno va por la izquierda. Ok. Me acerco, me acerco. Buena. Aquí abajo, aquí abajo. Corre, corre, corre. Muerto, 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 muerto. Tira uno. Llega otro, llega otro por arriba. El otro está adentro. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Entra, entra por ese lado, entra por acá. Voy. Uh, bastante bajo, eh. Muertos, muertos. Espérense, tengo cinco segundos. Ok. Para curarme. Vergo, me bajó un chingo acá, vengan. Gilete, gilete. Gilete, gilete. Gilete, gilete. Estoy contigo, estoy contigo, Dead. ¿Está ahí atrás? Te cubro, te cubro. Aquí tengo uno. Escudo dorado, escudo dorado. Estoy gilando, estoy gilando, estoy gilando, estoy gilando. Yo también estoy gilando. ¿What? De arriba, de arriba, de arriba. Voy. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí. No mames, que atrás me mató caustic. Les bajó un vergo. Cuidado, Roberto, están aquí. Dale, dale, dale. El escudo dorado está bastante low. Verde, verde, verde. Gilete, Roberto, gilete. Sí, 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 sí. Viene a bordo, viene a bordo, ahora sí. Verga. Dale, 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 boludo. Sí, aguanta. No, no aguanta. Ya, bye. Nada, ni de peo, llegamos. No, sí llegas, sí, sí. No creo. Se me hace que no. No, aparte me dejaron aquí estas chingaderas de cauce. Tú sí llegas, Barca, eh. Sí, Barca, tú sí llegas. A ver. Sí, aparte no tengo habilidad, güey. Entonces no. Échate otro mechito ahorita que puedas. Voy. Ahí está abajo, ahí está abajo. Verga, qué pute. Nice. Bye, bye. ¿Puedes ir por mi tarjeta? Ah, Simón. Estás bien, estás bien, estás bien. Te la vas a rifar, Barca. La vas a ganar solo, amigo. A huevo. Dale, dale. Soy tu code. Soy tu code. Ah, qué verga. Bien verga. Qué haces, tonto. Qué pendeje. Nice, nice, nice. ¿Por qué estoy alzando el cuello como si yo estuviera viendo para arriba? Ahí está, eh. Se tiró, se tiró, se tiró. No mames, es que me llegó todo el puto equipo. Es que te se tiró. Hópez para abajo. Vamos a bajar para abajo. El cœurno.